Pensando en instalar cajones, pero no sabes cómo despiezarlo, quédate que ya te enseño. Como primera medida, tenemos que identificar la medida interna de nuestro módulo, para la cual tenemos 40 centímetros. Y vamos a hacer el primer descuento. Cada uno de los rieles se deben dejar de descontar 1,4 centímetros por cada uno de los lados, para la cual vamos a descontar en total 2,8 centímetros. Y ahora fijémonos en el módulo. Listo, lo siguiente que vamos a realizar es el despiece de nuestro módulo interno de cajón. Para ello vamos a identificar cuáles son las piezas. Partes frontales, los vamos a llamar testeros, costados laterales, laterales. Los testeros van a ir ligados la medida directamente al descuento de estas piezas. Vamos a arrancar 40 centímetros de la medida interna del módulo, menos 1,4 de los espacios que se deben de manejar para las bisagras, en lado y lado, sería 2,8 y el espesor de los laterales. En este caso estaríamos descontando 2,8 menos 3 centímetros y esa sería nuestra medida del testero. Para los laterales tenemos que tener presente que la medida del lateral nos la da exactamente la medida del riel. En este caso estoy utilizando riel de 35 centímetros, nuestro lateral sería 35 centímetros. Y así dependiendo del tipo de riel que yo esté utilizando, sea de 25, 40 o 45. La altura del cajón la definimos en el momento en el que vamos a hacer la distribución de los cajones. Entonces, esta medida es ya específica para cada uno de los proyectos. En el tema del fondo, si vamos a utilizar fondo de 15 milímetros, que es lo adecuado cuando tenemos algún tipo de sobrante, simplemente la primera medida sería la medida del testero y la segunda medida sería el lateral menos el espesor del material en los dos costados. Eso quiere decir que en este caso tendríamos, si yo estoy utilizando pieza de 35, sería 35 menos 3 centímetros, 1.5 de lado y lado, sería 32 centímetros, muchachos. Déjenmelo saber en los comentarios si este tipo de video les gustó, si les fue funcional y de qué otro tema tienen que hablar. Chao, chao.